Este lunes por la noche, al despedir su noticiero, el periodista Ciro Gómez Leiva dijo, al iniciar el año, ¿qué más quisiéramos que dejar de hablar de los temas de violencia e inseguridad? Pero es imposible no hacerlo. La repetición de hechos por casi todo el territorio nacional impone esos temas. Ojalá algo ocurra este 2024 que le dé un giro radical a las cosas. Ojalá que al menos esa violencia no dañe de gravedad el proceso electoral en curso. Hasta ahí el comentario de Ciro. Pero con cuatro precandidatos asesinados, uno en diciembre y tres en lo que va de este mes de enero, se ve casi imposible que haya un giro radical a las cosas como anhela el periodista y como lo anhelamos todos. El gobierno de Estados Unidos, que se toma la violencia muy en serio, advirtió a sus connacionales que si tienen interés por visitar México en los próximos seis meses, le piensen muy bien por el clima de inseguridad y violencia que existe con motivo de las próximas elecciones. Y es que la violencia política está muy brava y peor que se va a poner. De acuerdo con el reporte de la consultora Intergralia, en el proceso electoral del 2021 se registraron 239 casos de violencia política con un saldo de 179 personas asesinadas. Entre las víctimas, 36 eran candidatos a puestos de elección popular y más del 60% de estos se estaban contendiendo por una alcaldía. ¿Mejorarán las cosas como lo desean los mexicanos de buena voluntad? ¡Ut! Expertos en el tema vaticinan que las elecciones de este año podrían ser las más violentas en la historia de este país, así como lo escucha usted, las más violentas de la historia. Los expertos aseguran que una de las causas que puede provocar esta pesadilla es la misma violencia concatenada con la impunidad, además de la polarización política que ha generado confrontaciones directas que antes no existían entre los distintos grupos políticos. Con 176.155 homicidios dolosos hasta el día de ayer y 48.369 desaparecidos, este sexenio ya es el más violento y seguro de la historia. Y si a eso le agregamos el asesinato de más actores políticos, ¡Virgen Santísima! ¿Cuántos precandidatos o candidatos asesinados se contabilizarán un día después del 2 de junio? Solo de pensar en eso se irizan los vellos del espinazo. Créame usted. Yo soy Bernardo Gutiérrez Parra y este fue mi comentario semanal. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces.